Con esta fecha se informa por parte de la Capitanía de Puerto que en el marco de las operaciones que se desarrollaban en el interior de este, lamentablemente una trabajadora de recinto fallece producto de la atricción que le provoca una grúa operadora del lugar. En virtud de lo anterior, se dispuso por parte del Ministerio Público la concurrencia de la brigada de homicidios con objeto de establecer la eventual responsabilidad penal por incumplimiento de reglamentos que pudiesen haber determinado, en este caso, el fallecimiento de dicha trabajadora.